Estos vecinos de Medina, propietarios de viviendas en la zona de los ejidos del castillo, con deficiencias arrastradas desde 1996, podrán repararlas con la ayuda de Diputación. En un acto celebrado en el Palacio Provincial, el presidente José Loaiza les ha entregado 35.000 euros que servirán para subsanar estos defectos. Ha sido gracias a un convenio con el Ayuntamiento, representado por su alcalde, Fernando Macías, los propietarios y la empresa provincial de vivienda y suelo. Para mí es una alegría el hoy poder aportar estos 35.000 euros por parte de la empresa de vivienda para que este problema empiece a resolverse y esperemos que sea la solución definitiva. Creo que tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Diputación hemos actuado con valentía y hemos actuado también con ganas de solucionar los problemas de los vecinos y por eso estamos en este acto. El Ayuntamiento ha elaborado el proyecto técnico para alcanzar la solución definitiva y la Diputación aporta los fondos para ejecutarlo.